Ya estamos de regreso con más información y ahora nos concentramos en cómo avanza la epidemia, la pandemia en nuestro país. Durante el último informe de salud se confirmaron 191 nuevos casos positivos, una cifra considerablemente baja. Esto si se compara con el pico más alto de 370 casos que se registró la semana pasada. De los 191 nuevos pacientes, 111 son masculinos y 80 femeninos. Cinco personas más portadoras del virus fallecieron. Entre ellos destaca una mujer de apenas 37 años que sufría de otros padecimientos. Es importante resaltar que la cifra de nuevos casos quizá fue más bajo porque durante las últimas horas únicamente se procesaron 1,127 pruebas. Está la buena noticia de 204 pacientes recuperados que ya fueron dados de alta y regresaron a su hogar con sus familiares. De este modo en nuestro país hay 3,582 casos activos hasta el momento.